Si, me pasé para las mapas, pero... ¿por qué no le estoy mostrando el video cuando lo completé? Bueno, tiene una explicación. Siempre los jueves me quedo con no sé qué hacer, me aburro, y bueno, iba en el camino a mi casa y se me ocurrió por Pesma Pulse. A ver si me puede pasar, pero en el celular. Y bueno, estuve practicando, me hice un 55-100 de nuevo, y estaba listo para pasarlo. Me di cuenta, y... y le di un intento. El caso es que no me creía que ese iba a ser el intento final, y que después de 5 meses, al fin, completaría Pesma Pulse. Ya vieron una captura, o van a ver ahora, de un 84, que no había muerto, sino que se lo estoy mostrando porque no estaba grabando, y no sabía si poner en el móvil o no. Al final no lo hice, y bueno, sucedió lo que es ya en el título, la miniatura, todos los papás han visto. Entonces decidí recompletarlo de nuevo en la PC, y bueno, es lo que van a ver ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!